Eso tuvo que doler, bueno así salió el título del video, Willow arrollada por un niño de 5 años, que desperdiciada estuvo Willow en la escena. Estás hablando de la audiencia otra vez, ¿verdad? Dios negro. Vamos a bailar cariño, me vengaré de lo que le hiciste al mundo, y no uso mi voz porque mi voz da cringe. Tímpanos, ¿ahora dónde se supone que tengo que ir? Tímpanos, ¿verdad?